Muy bien, ahí conocíamos esta triste noticia, este accidente en el hospital central y bueno, como se lo habíamos mencionado en los títulos, hay alerta por viento sonda en la provincia de Mendoza. Ya suspendieron las clases en los departamentos de San Rafael y Malargue, las clases presenciales. Vamos a estar hablando de este tema de las alertas para este día viernes por el sonda. Vamos a ver qué nos indica también el servicio meteorológico con respecto y vamos a hablar con nuestro móvil en vivo, Rodrigo Olmedo, desde el departamento de Godoy Cruz. ¿Cómo estás, Rodrigo? Bienvenido. Marianela, ¿cómo te va? Buen día. Y así como lo decís vos, tenemos unos alertas por el viento sonda y como ya en su momento, lo vamos a invitar a que se acerque, como ya en su momento Ariel Lima nos enseñó a que hay que estar atento a las alertas por el viento sonda, es que vinimos y lo vimos y lo vemos nuevamente para que nos cuente un poquito. Ariel, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo va? Bien. Bueno, contanos un poquito sobre estas alertas y, bueno, una vez más recordarle a la sociedad, a los mendocinos, las precauciones que hay que tener para no ser perjudicado por el sonda. Bien. Hoy tenemos media provincia en alerta. Tenemos todo el sur provincial en alerta, alerta amarillo y alerta naranja. Tenemos alerta por vientos fuertes, que si bien no son vientos sonda, provoca un efecto sonda porque desplazan el calor y tenemos, sí, una alerta naranja por vientos sonda. Es más, en Malargue y San Rafael ya se han suspendido las clases en el turno tarde por esto. Alerta meteorológica en sí no hay emitida por el Servicio Meteorológico Nacional, pero sí se espera viento fuerte hoy, mañana y pasado. Fuerte estamos hablando de 50, 60 kilómetros por hora con ráfagas que pueden llegar a los 90 kilómetros. Bien. Y se espera por acá, por el llano ya. Por lo menos una brisa se está sintiendo, Marianela. Estamos acá, se empieza a sentir un poquito de viento, pero esto va a bajar al llano. ¿Cómo hay que tener precaución? Bueno, acá en el Parque San Vicente está el Festival de Food Track, donde seguramente la gente va a tener que tener precaución con eso, ¿no? Sí, sí, hay que tener precaución porque vamos a tener ráfagas de viento fuertes. Esperamos que no baje el llano en su totalidad, pero vamos a tener ráfagas de viento virando hacia el sureste mañana y el domingo bajando la temperatura, pero con ráfagas de viento fuertes. ¿Cuáles son las precauciones a tener en cuenta? Primero, las alertas están para cumplirlas. Yo siempre hago la comparación con el seguro del auto. Uno lo paga todos los meses y no espera chocar todos los meses. Claro. ¿Sí? Pero hay que pagarlo. Entonces esto es lo mismo. Está la alerta, lo cumplimos. Si no se da, si no baja el llano, mejor para todos. Dicho esto, vamos a tener mañana, sábado, vientos importantes con efectos ondas que van a hacer subir la temperatura de más de 50 kilómetros por hora y el domingo viento del sur fuerte que también van a hacer descender la temperatura, pero vientos fuertes. Bien, estamos teniendo estos fenómenos de sonda, creo que bastante más seguido que costumbre, ¿no? Sí, sí, bastante más seguido. Bueno, el cambio climático impacta en todo y en todos. En el viento, en la sequía, en el nivel de humedad en el ambiente y se van provocando estos fenómenos que son cada vez más habituales, lamentablemente. Claro. Y por ahí, creo que después de lo que fueron los, sobre todo el último sonda fuerte que generó un desastre prácticamente en toda la provincia, la gente, vos notás que ha cambiado un poco su perspectiva, ¿están como un poco más cautos, le están dando la importancia necesaria a todo lo que tiene que ver con las alertas? Yo diría que más o menos. Este año... ¿No escarmentamos? No. Este año el Servicio Meteorológico Nacional emitió siete alertas, de las cuales seis se cumplieron. O sea, tendríamos que estar... Los mendocinos es como que le tenemos miedo al sismo, sí. ¿Aprendemos sobre los sismos, sí? ¿Estamos preparados? Creo que sí. ¿Sonda? Y bueno... Es un viento. Es un viento. Pero ese viento, si no cumplimos con algunos pasos fundamentales, como puede ser no salir de la casa, no estacionar el auto o no quedarnos nosotros cerca de los árboles o de algún cerco eléctrico que puede caer un cable, hidratarnos bien, no hacer deportes. Si estamos en casa, cerrar las aberturas para que... Porque ¿qué hace el viento sonda? Baja la humedad, eleva la temperatura. Esa sequedad nos puede hacer mal. Si estamos en la calle, tratar de cubrirnos y nos agarra unas ráfagas de viento sonda, tratar de cubrir nariz y boca, tenemos que cumplirlas porque es grave el viento sonda. Es grave. Ariel, y bueno, como pasó en su momento con los sismos, que te llegaban unas alertas al teléfono a través de Google, el otro día por lo menos particularmente a mí, no sé si a vos te pasó, Marianela, me llegó una alerta sobre vientos, sobre vientos fuertes, sobre un efecto sonda. ¿Es así? ¿Se está llegando a los teléfonos, a los smartphones que te van avisando por el tema viento? Hay una app gratuita del Servicio Meteorológico Nacional que te avisa y te reitera cada dos horas si se mantiene la alerta. Tanto amarillo, naranja o rojo. O sea, es muy buena y es así. A diferencia del sismo, porque el sismo lo que emite es una alarma. Claro. Esto es una alerta, esto se puede prever. El sismo no se puede prever, pero esto sí se puede prever. Entonces es buenísimo tener esa app donde nos está diciendo cada dos horas sigue la alerta vientos sondas, sigue la alerta amarilla o sigue la alerta naranja. Eso sería fundamental que todos lo tuviéramos en nuestro teléfono. Perfecto. Marianela, no sé si le querés trasladar alguna pregunta, Ariel. Sí, Rodri, le voy a preguntar a Ariel, bueno, uno de los temas también que preocupa mucho en la provincia de Mendoza es el estado del arbolado público con respecto a los vientos sondas. ¿Cómo se están manejando, por lo menos en el departamento de Godicruz? ¿Cuáles son las alertas con respecto a los árboles? Porque sabemos que hay algunos que tienen un estado más de antigüedad, ¿no? ¿Qué es lo que se recomienda, por lo menos con este tema, que es muy importante, más allá de los cables, de los postes, que también no dejan de ser importantes? Totalmente. Bueno, me pregunta Marianela sobre el estado del arbolado público, sobre todo, bueno, justamente por este tema de las alertas de los vientos. ¿Si se ha hecho un relevamiento, cómo están en su gran mayoría y si soportarían bien otra ráfaga de viento fuerte? Sí, nosotros tenemos un censo de arbolado, tenemos un censo de arbolado donde tenemos 165.000 árboles y la mayoría, la mayoría, están en buen estado. Igualmente, se está trabajando en la erradicación de aquellos que no están en buen estado, que están para ser erradicados y ahí se están poniendo nuevos forestales. A ver, un viento sonda con ráfaga de 100 kilómetros por hora, no hay árboles que lo banquen, árboles verdes, en buen estado, más que nada, pino, que las raíces se van para los costados, no hay árboles que lo banquen. Pero sí se está trabajando y se ha intensificado ese trabajo debido a la gran cantidad de viento sonda que venimos teniendo en las últimas dos temporadas. Perfecto. La última vez que vinimos, estaban haciendo un curso de capacitación para ciudadanos, para saber cómo, los instruían de cómo tenían que actuar en diferentes situaciones, sismo, sonda. ¿Siguen esos programas? ¿La gente se sigue sumando? Sí, sí. Nosotros tenemos dos programas básicos, que es el Plan Familia Preparada, para prevención sísmica y eventos extremos, como puede ser lluvias fuertes, inundaciones, tormentas eléctricas, sonda, temperatura de extrema frío o temperatura de extrema calor. Y tenemos también programas para eficientizar el consumo de energía, con algo de cruz ilumina, donde estamos cambiando lámparas, vamos casa por casa, cambiamos lámparas LED por lámparas bajo consumo, para que eso redunde en menos generación de energía, en lo que es menos emisión de carbono al ambiente. Pero sí, seguimos con los cursos, seguimos en los colegios primarios y en algunos colegios secundarios, ONG, y tenemos una meta ambiciosa que es llegar al 2027 con 20.000 primeros respondientes, que es que 20.000 personas de la comunidad de Godoy Cruz sepan qué hacer ante un evento extremo o ante algún accidente grave, que sepan cómo manejarse. Bien, bueno, es un buen número 20.000 personas. Ahí está, Marianela, creo que en cualquier momento los vecinos de Godoy Cruz, yo creo que me venía a notar, en cualquier momento por las dudas, ya estoy viendo acá con el tema del sonda. Bueno, me parece... No creo que las inundaciones, porque como estamos en Mendoza, que no llueve nunca. Sí, pero nosotros estamos en una cuenca hidrográfica que baja justamente por el centro de Godoy Cruz. O sea, si bien una inundación sería difícil, pero una aluvión, no estamos exentos de tener una aluvión, porque con efecto del niño, la niña cambia las condiciones climáticas y no estamos exentos de que lluevan 200, 250 milímetros en una hora, y eso sería un desastre. Entonces, para eso también hay que prevenir, hay que tomar las medidas preventivas para después no tener que mitigar el daño, que la mitigación sea lo menor posible, que lo principal sea la prevención. Sí, perfecto. Bueno, ahí está Marianela, ¿eh? Mirá, yo que me hacía el canchero de que no iba a llover, mirá. Bueno, Rodri, y ya que lo tenemos a Ariel ahí, le vamos a comentar también que, bueno, Godoy Cruz, como él ya debe saber, ha sido uno de los departamentos elegidos como más transparente, no solamente de la provincia de Mendoza, sino a nivel país. Y bueno, queremos saber cómo puede hacer la gente, los ciudadanos, para acceder a todas estas campañas a las que él nos estaba mencionando a través de la página. Sí, ¿cómo tiene que hacerle el ciudadano si quiere venir a sumarse a todos estos eventos a través de la página? ¿Se anotan? A través de la página www.godicruz.gov.ar y si no, al teléfono de emergencia de protección civil, que sale en la página, las 24 horas. Ahí se comunican directamente con nosotros y se anotan para los diferentes cursos, las diferentes capacitaciones, para ser voluntarios y si es una ONG o un centro jubilado, pedir un turno y nosotros vamos y damos la charla en el lugar. Perfecto, bueno. Corto acá y me voy con Ariel a anotarme directamente. Bueno, Rodri, muy completo el móvil, entonces vamos a estar atentos para lo que se espera en este día por el viento sonda. Mandarle nuestros saludos a Ariel Lima desde acá, desde TVO. Bueno, Ariel, muchísimas gracias, saludos del estudio. Y bueno, Marianela, nos vemos el lunes, cuídese, tápese por el sonda, no vaya a ser que el viento la despeine. Lo mismo digo yo, Rodrigo, ya veo que se ha ido con unas gafas. Yo estoy despeinado. Está espectacular. Bueno, muy bien, Rodri. No, pará, me he venido con un polo, ¿el qué sabés qué? Me puedo ir a cubrir a alta montaña que me voy a morir de calor, ahora tengo un calor que no te puedo explicar. Sí, se ve, se ve que no te has ido preparado por... No estabas informado por las alertas de sonda, Rodrigo. Lo que pasa es que yo salgo temprano, salgo seis y media de la mañana y a esa hora el busito viene bien. A esta hora, si yo te digo, mirá, te mostraría el look de Ariel Zarate. Remera, manga corta, bermuda y crocs. Bueno, me parece muy bien. ¿Se anticipó Ariel Zarate? Sí, 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 increíble, increíble. Bueno, Rodri, nosotros nos vemos el lunes, ¿qué te parece?